Hola gente, yo soy Gabriel Lorenzi del grupo Dicas, una de las mayores redes de blog y de viaje. Y hoy estoy aquí para hablarles sobre cómo viajar muy barato para Rubi, darle todos los principales consejos de viaje. Cómo ahorrar en todo, en el pasaje, en el hotel, en el seguro de viaje, en el chip. Los principales consejos para todo lo que necesitas saber para viajar para allá. Saber si necesitas visa, cuál es la mejor época para viajar, saber sobre los huracanes, cómo moverse dentro de las islas, cuáles son las mejores playas, en fin. Un video súper completo con todo lo que necesitas para viajar para todo tu viaje a Rubi. Entonces dale un like al video, inscríbete a nuestro canal que nos ayuda mucho de verdad y vamos. Bueno, Aruba es uno de los detinos más increíbles del mundo. Fue de verdad todos los lugares donde pasé, uno de los que más me gustaron. Fue una de las playas más bonitas, el mar más azul que vi en el mundo. Me quedé encantado con Aruba. Realmente es un destino que vale mucho la pena conocer. Para quien no sabe, es una isla. Aruba es un país que es una isla que hace parte del conjunto ABC. Las islas ABC del Caribe son Aruba, Bonaire y Corazón. Ellas quedan muy cerca una de la otra. Corazón y Aruba son las más buscadas. Hay mucha gente que hace este viaje completo. Se queda 4 o 5 días en Aruba y después va para Curazao. El vuelo es rápido y de vuelta. Entonces vas a poder conocer estas dos islas y si quieres enfocarte primero en Aruba. Pero sí posible hacer este viaje completo. Queda arriba de Venezuela, cerca de Venezuela. Entonces para quien está yendo de países de América del Sur como Brasil o Argentina, hay vuelos. La mayoría no tiene vuelo directo, entonces vas a tener que hacer alguna escala. Dependiendo del país son más o menos 10 horas de viaje. El precio es más caro si es más lejos. Pero para quien está en Estados Unidos o en Centroamérica es mucho más barato porque son unas pocas horas de vuelo. Los pasajes normalmente son más baratos desde estos destinos. ABC por 200 o 180 dólares encuentra pasajes de ida y vuelta. Entonces el primer consejo es intentar ahorrar con el pasaje. Voy a dejar aquí en la descripción del video. Colocas y mostrar más abajo y vas a ver todos los links. Vas a poder usar este video para planear todo tu viaje. Voy a colocar aquí cada página donde sale más barato el pasaje, el seguro de viaje, el hotel. Voy a dejar todo en la descripción para que puedas armar tu viaje de la forma más barata y mejor posible. Son solo páginas de calidad con las cosas que nosotros mismos usamos y fuimos descubriendo a lo largo de los años. Hay una página que compara pasajes de todas las compañías. Utilizando estas páginas vas a tener una noción de los precios de los vuelos hasta allá porque dependiendo de la ciudad varía mucho. Vas a ver si hay vuelos directos, si no hay. Entonces entra y mira, voy a dejar el link aquí abajo. Consejos rápidos para ahorrar en el pasaje. Intenta comprar durante los días de semana, de lunes a viernes. Hasta el viernes por la mañana tiende a ser más barato que viernes a la noche o fin de semana cuando todos quieren viajar. Intenta ir en horario de urno porque la mayoría busca viajar a la noche para llegar por la mañana. Entonces busca bien antes porque seguramente vas a encontrar algunas buenas promociones. ¿Qué es necesario para entrar en Aruba? Para la mayoría de países es solamente el pasaporte. Solo vas a necesitar un pasaporte en día para entrar y salir tranquilamente. Son raras las decepciones de países que necesitan visa para entrar. Y ahora sobre la época, temporada alta, temporada baja. Esto normalmente influye mucho en los viajes con respecto a los precios. En la temporada alta los precios suben mucho. Todo es más caro y se guiña mucho más. El consejo es siempre intentar viajar en temporada baja. Aruba no tiene tanta esta clasificación de temporada alta y baja porque es muy buena todo el año. Es una isla genial para visitar en cualquier época del año. ¿Por qué? En todo el Caribe todos los lugares son buenos en relación al clima, al calor. Vas a poder aprovechar la playa todo el año. Prácticamente no hay invierno, algo que limite mucho el viaje. Pero los países del Caribe que quedan más arriba, cerca de México, tiene la cuestión de los huracanes. El segundo semestre de julio-octubre es la época de alta probabilidad de huracán. Entonces pueden haber lluvias y tempestades. Pero en las islas de ABC, inclusive Aruba, por estar más para abajo, están aisladas de este tipo de fenómenos. Entonces en cualquier época del año difícilmente vas a tener problemas con lluvias o tempestades. Puedes ir todo el año por este genial y no hay tanto esto de temporada alta y temporada baja. Lógicamente en diciembre-enero, por ser fin de año, hay vacaciones en julio también, que son vacaciones de verano en varios países del mundo. Y no termina siendo más caro. Entonces si puedes, evita estas fechas que ayuda bastante. Vas a gastar menos y tu viaje en general va a ser más barato. Ahora vamos a hablar de dónde quedarse en Aruba. Tenemos un video solo sobre dónde operarse, dónde les explicamos bien cuál es la mejor región, la mejor playa. Pero resumiendo, la mejor región es Palm Beach, que queda al norte de la isla. La isla tiene unos 30 kilómetros de largo para que tengan una noción del tamaño. En una hora y poco de alto, por ejemplo, puedes atravesarla de una punta a otra. Entonces esta parte del norte es la más turística, es donde están los grandes hoteles, restaurantes y bares. Entonces quedándote en Palm Beach vas a estar en una excelente ubicación y cerca de todo. Lógicamente que son hoteles increíbles y resortes enormes en frente a una playa paradisíaca, son sensacionales. El precio depende de cada hotel, entonces busca bien. Hay hoteles geniales, super tops que tienen precios accesibles. Me pareció que comparado con otros lugares del mundo el precio es bueno, no es tan caro. Y hay hoteles que son más baratos. Si te alejas un poco de la playa, de la parte de la rambla, los precios disminuen. Vas a encontrar por la mitad del valor que pagarías. Vas a estar a unos 15 minutos a pie de la playa. Pero para quien está buscando ahorrar, mira un poco estos hoteles más alejados porque salen más baratos. Y para quien busca aquella viaje tipo resort que muchos sueñan, puede ser porque es la luna de miel o alguna ocasión especial. Intenta gastar un poco más y quedarte en estos hoteles de la playa. Que son increíbles, son estilo película y con excelente atención. Hubo dos en los que no quedamos. Uno en un esquema más barato para hacer paseos. Este era Eagle Beach que es una playa al lado de Palm Beach. Fue mucho más barato y estaba enfrente a la playa. La playa también es linda. Entonces para quien quiere ahorrar con un hotel un poco más barato, voy a dejar el link aquí en la descripción del video. Voy a dejar también el link de donde nos quedamos en Palm Beach que fue espectacular. Era un resorte de película para quien busca algo genial por un precio muy bueno comparado con otros. Es un hotel espectacular con una estructura realmente de película. Entonces quien busca resorte, nosotros recomendamos muchísimo. Este fue muy bueno. Y para ayudar con esta búsqueda, creamos un mapa personalizado. Voy a dejar el link aquí abajo. Haciendo clic y vas a abrir el mapa. Lo cierras y coloca tu fecha de viaje. Es el mayor buscador de hoteles del mundo. Seguramente lo conocen y ya lo utilizan. Entra y mira porque tiene los mejores precios y la mayor cantidad de hoteles. Y hay un consejo muy bueno que vamos a darte. Que ayuda a ahorrar bastante. Entonces cierras este mapa, coloca tu fecha y coloca para buscar en tu fecha de viaje. Cuando aparezcan los hoteles, haces clic en mostrar el mapa para abrir este mismo mapa personalizado que creamos. Con los hoteles disponibles en tu fecha de viaje, los valores. Puede buscar y enfocarte en esta región de Palm Beach que es el que está viendo en el video. O intenta ver uno que tenga un buen costo-beneficio con buena rota de evaluación de los huéspedes. No vas a tener problemas con tu hospedaje. Y el consejo de oro para ahorrar mucho con el hospedaje es siempre la anticipación. Con esto siempre ahorramos mucho. Entonces cuanto antes reservas mejor. Especialmente en estas regiones más turísticas. A cada semana que pasa los precios van subiendo. Los cuartos van acabándose. Los hoteles suben los precios de los cuartos que van sobrando. Se van terminando las opciones buenas y baratas. Entonces reserva cuanto antes para tener una buena economía. Y vas a poder quedarte en un hotel mucho mejor que si dejas para reservar muy cerca del viaje. Un buen consejo para usar esta página. Nosotros la usamos mucho. ¿Por qué? Porque ellos tienen cancelación gratuita con casi todos los hoteles del mundo. Es un acuerdo genial. Por ser tan conocidos pueden hacer esto. Y esto hace que si entras y ves un buen precio puedes reservar tranquilamente. Haz tu reserva porque es rápido. En 5 minutos reserva todo y ellos no te cobran nada. Cuando llegues a la fecha límite para cancelar que es algunos días antes del viaje. Si cancelas es totalmente gratis. No gasta nada. Es muy fácil. Es un click que hace directamente en la página. Nosotros lo usamos mucho. Cuando sabemos que vamos a viajar. Entramos, reservamos y garantizamos un buen precio. Si más adelante hay algún imprevito puede cancelar sin ningún costo. Hay cualquier duda que tengas por escribirme que intento ayudar siempre a lo máximo posible. Incluso más rápido. Agrégame en Instagram en arroba paelorense. Mándame un directo que te ayudo de verdad. A veces puede demorar algunos días porque son muchos mensajes que se acumulan. Pero intento siempre responder para ayudar. Entonces síguenos porque te va a gustar. Estamos viajando siempre por el mundo. Compartiendo nuestra vida aquí en Orlando. Ahora estamos viviendo aquí en los Estados Unidos. También la rutina con nuestras hijas. Outlets, Parks, Disney. Los viajes que vamos a volver a hacer ahora que todo se normalizó. Entonces entra y mira que te va a gustar. Y ahora tenemos nuestro nuevo canal de la familia Lorenza aquí en YouTube. Y quien quiera entrar, dar un like, inscribirse, ver los videos. Estamos mostrando toda esta rutina de la vida diaria en los Estados Unidos. Y todos los viajes que vamos haciendo. Y hablando sobre los All Inclusive. Muchos quieren quedarse en All Inclusive. Que es el sistema donde está todo incluido. Bebida, comidas. Es muy común en Cancún, Punta Cana. Nosotros recomendamos mucho. Pero en Aruba ya buscamos mucho. Y creemos que el precio de los All Inclusive no son todos. No son tan comunes tampoco como en otros lugares. Pero me parecieron muy caros. Los precios prácticamente se duplicaron si uno quería All Inclusive. Un hotel super top donde nos quedamos que no era All Inclusive. Por 5 días estaba dando 830 dólares. Es este que voy a dejar el link aquí abajo. Es el hotel donde ya nos quedamos. Había uno todo incluido al lado que era del mismo nivel. Y el precio era de 1700 dólares por persona estos 5 días. Entonces era el doble de precio. Yo hice cuentas y salía más barato. Pedarse en el que no era todo incluido. Y pagar aparte por las cosas. Al menos que comas y bebas realmente mucho. Ahí puede ser que puedes hacer. Vale la pena la cuenta de All Inclusive. Pero Inclusive a nosotros que nos gusta beber. Tomar bastante bebida durante el día. Y comer también. Nos pareció que valía más la pena ir pagando por separado. Y no estar preso al hotel. En el todo incluido vas a querer quedarte en el hotel. Aprovechando lo que ya pagaste. Cuando te hospedas en el que no está todo incluido. Puedes visitar y conocer restaurante. Vale. Esta es nuestra opinión de utilizar este sistema. Específicamente en Aruba. Y hablando sobre el dólar. ¿Qué es la moneda que vas a llevar a Aruba? La moneda oficial de allá es el florín de Aruba. Pero el dólar es aceptado en todos los lugares. Y es muy usado. Para los que no saben. El 70% de los turistas en Aruba son americanos. Entonces es una isla bastante americanizada. La comida. La bebida. Vas a ver que todo es estilo americano. Y el dólar es muy usado. Nosotros solamente llevamos dólares. Y solo usamos dólares. Es mucho más fácil comprar en una casa de cambio. Comparado con la moneda de Aruba. Con dólares es más que suficiente. Podemos usarlo para todo allá. Voy a dejar aquí abajo el link de la página donde compramos que es online. Y una de las mayores casas de cambio. Vas a poder comprar todo online. Es mucho más fácil. El precio es muy bueno. Entra y mira porque te va a gustar. Ahora vamos a hablar sobre los tips. Por ser americanizado. Inclusive Cancún y Punta Cana. Todos estos lugares tienen la costumbre de dar tips. Propina. Es llamada de propina allá. Entonces es bueno dejar. No es obligatorio. No tiene que dar. Puede no dejar nada. No es obligación. Pero es una costumbre de buen tono. Dejar una propina para los meseros. Cuando vas a un restaurante. A un bar. A la piscina. Inclusive siendo al inclusive. Si una persona te trae una bebida. La persona tiene la costumbre de dar un dólar. O si pasa mucho tiempo. Cinco dólares. O todo el mundo reúne y deja diez dólares. También los guías de paseo. Vas a ver que todos dejan propinas. Costumbre de ellos. Es una práctica de casi todos los que visitan Aruba. Y los nativos están muy acostumbrados. Alimentación. Los restaurantes allá. Tanto bebida como comida. Es un poco caro. Comparado con otros lugares del Caribe. Exactamente por ser un lugar americanizado. Hay muchos americanos. Entonces los valores son todos en dólares. Muy parecido a los Estados Unidos. Entonces va a gastar un poco más para comer. Para beber. No es nada muy loco. Quien va para allá normalmente ya está preparado. Ya hizo cuentas para poder disfrutar un poco de todo esto. Pero para quien está buscando ahorrar mucho. Hay varios mercados parecidos. Especialmente en esta región más turística. Puede comprar comida allá. Dejar en el hotel. Y ir comiendo durante el día. Vas a poder ahorrar bastante. Ahora hablando de los seguros de viaje. Es muy importante. No salga de tu país en un seguro de viaje internacional. ¿Qué es este seguro? Es un seguro que te cubre de cualquier gato médico. Que pueda tener pérdida de equipaje. Varias otras coberturas. Que son raras de suceder. Pero a veces suceden. Y en el exterior. El precio de las consultas es realmente muy caro. Entonces para protegerse de todo esto. Existe el seguro de viaje. Que es muy barato. Hay una página que recomiendo que entres y mires. Voy a dejar el link en la descripción del video. Es muy buena. Para 5 días de viaje en Aruba. Para que tengas una noción. Está dando 16 dólares por persona. Paga 16 dólares. Y tienes un seguro que te cubre durante todo el viaje. Hasta 40 mil dólares de gasto médico. Entonces vale mucho la pena. Es muy rápido. En 5 minutos lo haces. Lo pagas. Y recibes por email una póliza. Que simplemente imprimes para viajar tranquilo. Y ahora hablando sobre los transportes. Cómo volverse en la isla. La región turística que es Palm Beach. Eagle Beach queda en el norte. El aeropuerto está más o menos en la mitad de la isla. Cuando llegues al aeropuerto vas a demorar de 15 a 40 minutos. Dependiendo del tránsito hasta Palm Beach. El valor de los taxis es portable. Son 25 dólares más 3 dólares de tazas. Son casi unos 30 dólares para ir del aeropuerto al hotel. Y otros 30 para volver. En la isla no hay Uber. Solamente taxis. Y no hay aplicaciones. Por lo menos hasta las últimas veces que fuimos no había. Entonces tienes que buscar de la forma antigua. Pidiendo en el medio de la calle o en frente del hotel. Siempre hay muchos taxis en frente de los hoteles. Y en los puntos turísticos. No vas a tener problemas. Pero los precios son un poco más altos. Y son en dólar. Por esto muchos prefieren alquilar un auto. Alquilar un auto en la isla no es caro. Si haces cuenta vas a ver que al final vale mucho la pena. Y por esto la mayoría alquila. Cuando llegues ya vas a poder retirarlo en el aeropuerto. Para ir al hotel. Generalmente en la mayoría de los hoteles. Especialmente en los grandes. El estacionamiento es gratis. Es una isla pequeña. Entonces no vas a gastar mucho con gasolina. Es más el precio del alquiler. Que ya te ahorras el precio de este transporte. Y cualquier otro viaje y traslado que haría de taxi. Para el sur de la isla. Para conocer la isla. Porque es genial para hacer paseos. Conocer la isla. Yendo y viniendo vas a gastar un dinero considerable de taxi. Entonces en total. Haciendo cuentas. El alquiler de auto sale más barato. Y vas a tener el auto para explorar como quieras la isla. No es caro. Entra y mira para que veas. Realmente nos sorprendió cuando buscamos. Voy a dejar aquí abajo un comparador. Que funciona como el de seguro. Pero es de autos. Fuimos encontrando en internet. Varias páginas. Que hoy en día sabemos que son las más baratas. Y siempre armamos nuestro viaje con ellas. Este es muy bueno. Es el mayor comparador de alquiler de autos del mundo. La verdad son dos. Voy a dejar el link aquí abajo. Bajo busca mira donde está más barato de las dos. Dale preferencia a las grandes empresas de alquiler. Porque hay algunas que tienen buen precio. Pero a veces dan algún problema. Nosotros conocemos varios relatos de gente que se arrepentió. Entonces intenta alquilar con Alamo. Movit, Sixth, Hortz, Abit, Drift, Europecar. Todas estas son empresas grandes. Que difícilmente vas a tener problemas. Solamente necesitas tu licencia de conducir. Y una tarjeta de crédito. Que ellos van a registrar al momento de retirar el auto. Esto para que sepas que es lo que necesitas. Es la licencia de conducir de tu país. No necesitas la versión internacional. Es simple el proceso de alquiler. Muchos deciden alquilar allá. Y para quien no quiera alquilar durante todos los días. Puede alquilar un día un buggy o una 4x4 para explorar la isla. Si no me equivoco pagamos en la época 60 dólares para usar durante un día. Entonces hay varias opciones. Busca y mira cuál se acomoda mejor a tu estilo de viaje. Ahora vamos a hablar sobre internet. Algo que ayuda mucho a la hora de viajar a las Waze y Google Maps. Para ver playas, horario o publicar en las redes. Hoy en día es difícil viajar sin internet. Y la mejor forma de tener es comprar un chip prepago internacional. Que es un chip que funciona para cualquier parte del mundo. Hay varias empresas que funcionan en Naruba. Y una muy buena que es la que usamos hace años. No salimos más porque es la única que no nos ha dado problemas. Otros ya nos dieron problemas con la señal. La atención son muy buenos. Voy a dejar el link en la descripción del video. Hay un plan de 2 gigas que para 5 a 7 días de viaje está bastante bien. Tienen un paquete de 2 gigas. Son muy buenos. Son totalmente online y trabajan con la tecnología eSIM. Es un chip digital. Los celulares van nuevos. Ya lo aceptan. Ellos te mandan un e-mail. Bajas un QR código. Y oye tú instalas tu chip digital. Entonces no necesitas más un chip físico. Puedes estar en cualquier parte del mundo. Que vas a poder comprar y tener este chip con rapidez. Entonces entra y mira aquí abajo. Nosotros siempre compramos y usamos porque ayuda mucho. Los hoteles tienen Wi-Fi. Tienen. Pero la mayoría cobra parte. Cuando fuimos la última vez en este hotel muy bueno. Ellos cobraban 12 a 13 dólares por día para usar el Wi-Fi. Entonces haciendo cuentas salía más barato comprar el chip y usar tranquilamente. Para no necesitar comprar este Wi-Fi. Nos pareció la mejor opción de todas. Precio de alimentación. La alimentación sigue el patrón americano. Para que tengas una noción. Un almuerzo bueno. En un bar o un restaurante. Puedes gastar entre 20 y 35 dólares. A la noche si comes una pizza. Algo más simple. Puedes comer por unos 15 dólares. Una bebida generalmente cuesta 10 o 12 dólares. Hay alguna promoción interesante. Está el Happy Hour. Que es de las 2 a las 6 de la tarde. Para los turistas es Happy Hour a toda hora. Porque viajando de vacaciones no interfiere en nada. Con esta promoción tiene dos bebidas para el precio de una. Termina pagando 10 o 11 dólares. Y gasta 5 dólares cada bebida. Es un buen consejo. Los bares generalmente tienen la placa. Happy Hour. Promoción. Buy one. Get one free. Vas a ir viendo. Y ahora hablando de free. Me acordé de hablar sobre el idioma. Muchos nos preguntan que idioma hablar allá. Ellos tienen la costumbre de hablar muy bien inglés. Porque como dije el 70% de los turistas son americanos. Muchos que van a vivir también son de los Estados Unidos. Pero ellos también hablan y dominan muy bien el español. Y entonces si hablan español ellos van a entenderse sin ningún problema. Ellos son súper receptivos. Me parecieron personas súper simpáticas y dispuestas. De frente de otros lugares del mundo. Entonces el idioma generalmente no es un problema. Porque ellos tienen dominio de inglés y español. Entonces cualquier idioma parecido. Intentar hablar un poco inglés. Que es la más conocida. Vas a poder arreglártela sin problema. La mayoría de las señalizaciones turísticas y placas están en inglés. Y hablando de los paseos. No voy a entrar en detalles sobre paseos. Si no el video va a quedar muy largo. A continuación voy a hacer el video de que hacer en Aruba. Replicándole todos los paseos y las principales atracciones que hay. Pero en general la mayoría de los paseos son generalmente para explorar la isla y su playa. Que son lindas. Otra cosa turística genial es buceo con snorkel o party BS. Que es un bus con música caribeña. Algo bien turístico. Me pareció que valía la pena. Fue una experiencia diferente. Están los paseos de buggy de 4x4. En los que un guía te lleva para conocer todos los puntos históricos de la isla. Hay bastantes paseos interesantes. Nuestro consejo es comprar antes. Porque nos dimos cuenta que hay paseos que se van acabando. Dependiendo si es una época mayaña. Comprando antes. Generalmente sale más barato. Y ya viaja tranquilo. Sabiendo que tiene todo en una buena empresa. Por lo menos en la página que compramos. Que voy a dejarles el link aquí abajo también. Es la mayor página de entradas y paseos del mundo. Ellos solamente tienen acuerdo con empresas realmente buenas. Ellos solamente mantienen empresas buenas. Que tienen buen transporte. Buen barco. Vas a poder contratar con una empresa preparada. Para no llevarte ninguna sorpresa desagradable. Como la que hemos tenido en otros lugares. Creemos que es mucho mejor comprar antes. Generalmente sale más barato. Aquí abajo voy a dejar un link. Y entra y mira. Hay muchos paseos. Está el de barco. El buceo con snorkel. El barco. Ellos lo llaman de catamarán. Es un barco lindo. Espectacular. A mí me gustó. Valió la pena. Pero hay muchas otras cosas para hacer en Aruba. Entra después en el video de qué hacer. Que vamos a ir aplicando una por una. Es eso gente. Espero que les haya gustado el video. Si te gustó dale un like al video. Inscríbete en nuestro canal. Que nos ayuda mucho de verdad. Y no dejes de ver los otros videos. Que están muy buenos. Voy a dejar aquí al lado la playlist. Que tiene todos los otros videos. Para que lo veas. Y cuando vayas a planear tu viaje. Salve este video. Compártelo con la persona que vas a viajar. Porque en la descripción van a estar todos los links. Para que después te sientes en el computador. A planear todo tu viaje. Muchas gracias gente. Y buen viaje. Chau.